... Hola, ¿cómo están jóvenes del municipio de Podalca? Estamos aquí con mi amigo Yanis, que nos visita desde Irlanda, de parte de la escuela Suan. Aquí vino con nosotros a visitarnos, a ofrecer la parte educativa que ofrece allá en Irlanda. Yanis, platícanos, por favor, ¿cómo es la vida allá en Irlanda? Pues para empezar, muchas gracias por tenerme. Pues mira, la vida en Irlanda, específicamente en Dublín, es muy relajante. La gente es muy amigable, les gusta hablar mucho, conocer gente, pero en general viven tranquilos. ¿Cómo se divierte un estudiante allá? Pues hay muchas formas. Lo más común es ir a los pubs, después de trabajar, donde puedes conocer mucha gente y charlar y conocer más gente aún, porque a los irlandeses les encanta hablar mucho y conocer gente. O también puedes visitar uno de los muchos parques que tenemos y disfrutar la naturaleza que tenemos. Aunque no hay ni de estudiar, pero en vez de ir a la última vez. Bueno, se puede comprar las dos cosas, uno no quita el otro. ¿En qué consiste el programa de Estudir y Trabajo? Mira, esta es una oportunidad muy interesante porque nuestros estudiantes pueden, mientras están trabajando, estudiando, trabajar a media jornada. Entonces, tienen sus clases por la mañana o por la tarde y luego pueden trabajar 20 horas durante la semana. Durante el año, ¿cuándo es posible viajar a Irlanda para ir a estudiar allá con ustedes? Nuestros cursos, según la metodología que estamos aplicando, pueden incorporarse todos los lunes. ¿Todos los lunes? Todos los lunes. ¿Qué tipo de empleos son habituales para los estudiantes allá? Bueno, empleos que tienen horarios flexibles y en este caso serían empleos de cara público, como cafeterías, pubs, restaurantes, hoteles. Hay mucho interés ahora mismo, hay muchas demandas de cuidados de la misericordia, de acompañar personas que no, por motivos que no se pueden hacer sus tareas guiadas fácilmente. Pero principalmente diría con cafeterías, pubs, restaurantes, de media en general. ¿Y cuál es el suelo mínimo ya? O sea, en lo que los estudios que estás diciendo, un joven puede costear su estudio, su diversión, con los estudios que nos estás diciendo? Sí, sí, así es. Con un sueldo de media jornada, lo veo porque nuestros estudiantes todos trabajan, el salario mínimo por hora son 10 euros con 20, la hora. Entonces, trabajando en media jornada se les da para guardar tu curso, tu renta, disfrutar y viajar. Igual la hora, según la economía tiene cada uno, pero nuestros alumnos cada fin de semana están por ahí. ¿Y el joven que te visita ya de parte en la doctora de CID en México, ¿cuál es el proceso para buscar alojamiento ya? Al principio siempre recomendamos a nuestros alumnos que se alojen en una de nuestras familias, porque nosotros trabajamos con familias que les acogen y nos ofrecen alojamiento, mientras van conociendo gente en la ciudad. Luego, una vez que hagan sus círculos de amigos, ya luego se mudan y vienen entre ellos. ¿De rumis? Sí, sí, y así mejor estar más dependientes. Pero al principio siempre les aconsejamos de que se vaya en una familia. Muy bien. Cuéntanos por qué Hernando es la mejor opción para irnos a Estrella, porque no llegamos a Canadá, a Estados Unidos, o a Irlanda. Primero, por el programa de estudiar y trabajar. O sea, hasta yo sepa, en Canadá o en Estados Unidos, un estudiante no puede trabajar. En nosotros sí, porque además, ahora mismo en Irlanda se necesita mucha gente. O sea, la economía va muy bien, está creciendo, y esperemos que siga así, y se requiere mucha gente, y más gente que puede trabajar de cara a público. Entonces, personas que hablan más de mi idioma, en este caso español e inglés, pueden conseguir un trabajo muy fácilmente. Luego, el tipo de vida, es una ciudad muy segura, muy cosmopolita. Tenemos Google, Facebook, Paypal, Airbnb, Amazon, todas las empresas grandes están ahí. Entonces, todavía es una ciudad muy internacional. O sea, sales a la calle y escuchas tres, cuatro, cinco idiomas diferentes, y esto ayuda para sentirte más parte de esta ciudad. Superbien, y aparte de que los traslados, pues, no llegan a Europa, ¿no? Claro, claro, con un vuelo de Ryanair, de bajo costo, de 40 euros, puedes ir a París en una hora y veinte minutos. Un fin de semana, que no tengas clase ni trabajo, puedes ir a Madrid, puedes ir a Inglaterra, a Alemania, o sea, yo lo veo porque todos los lunes nuestros alumnos tienen los diferentes. Pues, estuve en Amsterdam, estuve en París, ¿sabes? En Italia, y se puede permitir. ¡Qué padre! Oye, por último, ¿cualquier joven con nivel inglés puede ir a viajar? Exactamente, no hace falta tener un nivel mínimo para entrar, por eso estamos nosotros, para ayudarles a mejorar. Nosotros aceptamos alumnos de nivel cero hasta nivel avanzado. O sea, cualquier joven puede ir a estudiarse con ustedes y se regresa con un porcentaje de que tienes el dato. ¿Inglés? O ahora al 100%? Sí, a los seis meses se puede subir hasta tres niveles. ¿Tres niveles? ¿Cuántos niveles son? En total son cinco. Cinco, ¡ah! Un gran avance. Súper bien. Pues, muchachos, jóvenes de Podaca, ya saben, aquí con mi amigo Yanis y también de parte de la Escuela y Study, pueden visitarnos y ver toda la oferta educativa que nos ofrecen para nosotros. Yanis, un mensaje para los jóvenes de acá del municipio de Podaca. Que no tengáis miedo y que os estamos esperando, estoy seguro que lo vais a disfrutar muchísimo y los vamos a cuidar muchísimo, muchísimo. Muy bien, saludos. Adiós. Bye. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video